Lo están diciendo tus ojos Lo están diciendo tus ojos Lo están diciendo tu cara Si no me quieres me pongo a llorar No está diciendo tu boca y lo dice tu mirada Que entre todas las mujeres pase lo que pase serás mi adorada No está diciendo tu boca y lo dice tu mirada Que entre todas las mujeres pase lo que pase serás mi adorada Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar No está diciendo tus ojos, no está diciendo tu cara Que entre todas las mujeres serás tu por siempre mi bien adorada No está diciendo tus ojos, no está diciendo tu cara Que entre todas las mujeres serás tu por siempre mi bien adorada Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar